Hoy tengo un sistema sin natural no creo La loca soy una sexista deseo Esa fracasar que tu tienes yo ni lo creo Y si no fueras mi No se va a seguir con una desología Es cuando yo daría que fuera ser mi nombre Pero mira lo perfecto que la vida Es ahora que tengo en frente y jamás te sube